Voy a bajar y ver lo que hay ahí adentro Pero jefe, todavía notamos la soga ¡Negro y la concha de tu madre! ¿Qué tal poronga esta? Oye, mira Básicamente te hemos traído para que puedas acabar con la inteligencia de ser humano ¿De qué poronga me hablás? Oye, no me rompas las bolas Solo quiero decir que tienes que ser uno más de los guachiturros Hola, soy Luca, me dicen Cacá, tengo 16 años Y soy bailarín y colorgrafo de los guachiturros Aparte de bailar, estudio y ayudo a mi papá en el negocio Papá en el negocio, papá en el negocio Estoy terminando el colegio, en mi tiempo libre me gusta tocar la batería Aparte de cantar en mi guachiturro, puedo estudiar en su cañuela Hasta abajo, muevelo, si tiene novio, tío Según el perímetro geográfico gradualmente analizado Identificaron cumbieros por toda la zona argentina Este es un tema extremadamente delicado Tendremos que ser muy cuidadosos y actuar con profesionalidad Tanto la bajita, amigo Che, ¿y esta porquería no está el video prohibido de Florencia Peña? Oye Pablo, si hubiéramos querido un video prohibido Le pedíamos al negro que él tiene uno con su mujer Pero yo no tengo ningún video prohibido con mi mujer Ah no, pues yo sí, si quieres te lo vendo Oh, andate a la puta que te parió Corte esto negro Tiene más descanso que un partido de basque Porque mierda no fui panadero, la puta madre Seguilo, amigo, me están cheteando la bici Eh guacho, rescatense Seguí al guachinese Eh amigo Eh, primer día de laburo y ya viene en pedo esto al negro Eh Pablo, ¿algún problema ahí afuera? Sí, que ya estoy ascendiendo con el helicóptero ¿Cuál es el problema de eso? No sé cómo tierra se maneja esto Estoy bien, estoy bien, no me apasiona No me lave cacoles Ahora sí que se pudre ¿Qué onda loro? Oh, pues ya estamos listos para el ataque Eh guacho, vos no podés atacar a los pibitos Eh, porque ellos también son personas, ¿me entendés? Por más negros que sean Oh, pues no lo haremos Yo atacaré a esos negros y tú lo verás Y yo me reiré de ello Eh, amigo, tan bici te va a poner Los pibitos son pibe piola Así que vos no te pongas ninguna La riconcha es tu madre Oh, claro que no No lo haremos y claro que tú no lo harás Y ya contigo me está pecando el huevo izquierdo Pero ellas son gente como nosotras Porque tienen sentimientos Y tienen corazón Y aman y creen y pueden Bueno, a veces no Pero sienten Ellos nada más se quieren divertir Ellos estudian y trabajan Y por supuesto Sueñan con un futuro mejor Escuchar cumbia ¡Ponfete a cagar! Bueno, no te pongas ninguna Te vamos a caer La concha es tu madre Oh, pues claro que sí Lo liberaré Pero no quiero volver a escuchar cumbia, ¿oíste? Muchas gracias, jefe La concha es tu madre Ey, sexy lady Oh, 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 oh Open Gangnam Style Oh, 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 oh ¡Joder!